Vamos a recibir al gobernador electo de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, integrante de Juntos por el Cambio, que está viviendo una situación política complicada. ¿Cómo está, gobernador? Buen día. Hola, buen día, Miguel. Un saludo. ¿Cómo te va? Bien, el gusto de saludarte de nuevo. Hemos tenido oportunidad de hablar, hemos tenido oportunidad de hablar de las dificultades de la transición. Sé que ha habido últimamente alguna mejoría en el planteo institucional del traslado del poder del actual gobernador Rodríguez Sá a la próxima fórmula de gobierno que presidís, Claudio. Pero quiero llevarte directamente a la situación que van a enfrentar los nuevos gobernadores, sobre todo los del campo de la oposición de Juntos por el Cambio, frente a esta situación que se plantea en el balotaje nacional. ¿Has definido oposición? Miguel, antes que nada no hubo ninguna mejoría en las transiciones. No, no la hubo. Pero cuento después, en todo caso. Pero hubo diálogo, por lo menos, con Rodríguez Sá. No, no, no. No hubo ningún diálogo. Ah, me comí la curva. No, no hubo ninguna convocatoria, ningún diálogo. Lamentablemente, una transición cero. Por eso, hoy ya dejo mi banca en la Cámara de Diputados de la Nación para concentrarme en estos últimos 40 días que faltan para asumir la gobernación en San Luis. Ya volvemos entonces sobre la transición del gobernador. Sí, pero respecto a lo que me planteaba, Miguel, esta semana nos reunimos con 10 gobernadores electos que en varios casos surgimos en alianzas electorales provinciales que van más allá de Junto por el Cambio, pero con la columna vertebral en Junto por el Cambio, y decidimos, al margen de nuestras posiciones personales, que nuestra tarea en este momento no es de influir en nuestras jurisdicciones respecto de quién debe ser el próximo presidente, sino que con nuestra presencia territorial en 10 provincias, defender los valores fundacionales de Junto por el Cambio, proteger las instituciones y supervisar al gobierno que resulte electo el próximo 19 de noviembre, ya sea apoyando en todo lo que tenga que contribuir a la producción y a la protección de nuestras instituciones, o fijando límites a cualquier intento de populismo que profundice la crisis social y económica, que cada uno después en nuestra provincia lo comunicamos, ¿no? Oye, está claro que los dirigentes políticos saben que el elector después va a votar a quien se le dé la gana o no va a votar si no se le da la gana, pero al margen de eso, hay una fuerte presión de la dirigencia nacional, el conmigo o en contra de mí, quien no vota conmigo está votando por el otro, en ese marco, los gobernadores han decidido mantenerse, porque hay gobernadores radicales, hay gobernadores como vos de origen peronista, hay gobernadores que vienen del PRO, todos han coincidido en esto de no definirse, no sugerir el voto en una dirección o en la otra, Poggi. Así es, así es, Miguel. En ningún momento decimos yo, por lo menos, no ir a votar, ¿no? O votar en blanco. Hay que ir a votar. Yo no voy a votar en blanco, ¿no? Lo que sí consideramos, junto a los demás gobernadores, junto por el cambio, es que nuestra responsabilidad institucional, hoy, en esta elección balotar que se vea, sino en mantener los valores fundacionales de Junto por el Cambio y ser una especie de control de la futura gestión, ¿no es cierto? Apoyando la producción y la institucionalidad y poniendo límites a lo que se sobrepase a eso o con una buena presencia territorial, ¿no es cierto? Creo que dos de los gobernadores en esta etapa que se viene es importante y la verdad que hay gente no nueva, porque muchos estamos ya desde hace años, pero con una mucha vocación de servicio y deseo de trabajar por el bien común y la verdad que es un lindo grupo de gobernadores que hemos fijado esa postura, ¿no es cierto? Ahora van a tener que... Májense cuando nuestro candidato ya no está, ¿no es cierto? Fíjense que yo en las PASO apoyé a Horacio Rodríguez de la Reta, trabajé, ya que consideraba que era el candidato que mejor me ha representado, luego, por supuesto, en la elección general trabajé para Pate y Seburne y como decimos, el pueblo de mi provincia, en ambas elecciones, votó mayoritariamente por mi ley. Por mi ley, fíjate que en las PASO sacó casi el 50% de los votos y en esta última un poco menos, pero es quien ganó. La gente ya demostró que elige por encima de lo que digan los dirigentes políticos. Está clarísima la posición que está fijando entonces a título personal, está totalmente claro. Pero hay una cuestión institucional clave junto por el cambio derrotada en las elecciones nacionales, va a tener, por ustedes los gobernadores, 10 y por la representación parlamentaria, va a tener un rol institucional fundamental. Pero también se están visualizando fracturas, cambios, distanciamientos entre los representantes en los bloques. En este sentido, la capacidad de acción y de presión que van a tener los gobernadores a través de sus representantes, sobre todo los senadores, también va a estar afectada por esta fractura junto por el cambio, gobernador. Mire, uno, después de las elecciones del Balotas empieza otra historia, me parece. Ahora en la vorágine del Balotas se un poco están fijando postura, me parece demasiado extrema. Sin personalizar, creo que la máxima dirigencia de Juntos por el Cambio no estuvo a la altura del momento, ¿no? Peleas estériles durante la campaña, un aspaso sin acuerdos previos, terminando siendo unas internas que no cicatrizaron. Y, por supuesto, en paralelo, fueron pasando los meses, acciones partidarias de campaña estaban totalmente alejadas de las penurias diarias que viven los argentinos, ¿no? De cualquier manera, yo creo que luego de la elección presidencial todo se puede reconstruir. Por lo menos el ánimo nuestro, de los diez gobernadores, el ánimo es constructivo, ¿no? Por supuesto, primero gobernando bien nuestras provincias, dándole ejemplos de nuestras provincias. Fíjese que, por ejemplo, en zona Cuyo, hacía años y años que los tres gobernadores de Cuyo, San Luis, San Juan y Mendoza, todos lo trabajaban en conjunto. Y ahora ya asumimos un compromiso los electos de trabajar en conjunto como región para mejorar la calidad de vida de nuestros comprovinciales. No creo que están dando pasos en tanta adversidad a nuestro juicio positivo desde el institucional. Imposible despedirte sin hacer una referencia a la transición. Hoy el también gobernador electo, del Chaco, está haciendo saber, me dice, me están tapando toda la estructura del Estado con empleados. Algo de esto habías adelantado, Poggi, en su momento respecto de lo que estaba haciendo el gobernador saliente Rodríguez Sá, tuvimos la sensación de que había alguna pizca de sensatez, de cordura institucional. No la hay, no hay una transición acordada. No existe, Miguel. Yo soy gobernador electo y un cargo que no existe en ninguna constitución y el gobernador electo de hace cinco meses sin transición en San Luis con el gobernador Rodríguez Sá que no se conoce que perdió, que no se conoce la voluntad popular que está formando un gobierno paralelo dejando a sus funcionarios en el Estado en planta permanente que está llamando a licitaciones millonarias de obras públicas millonarias ahora, un mes antes de irse y deben ejecutarse en los próximos dos o tres años. Hoy, por ejemplo, por esta hora están abriendo la oferta de una autopista de casi 30.000 millones de pesos. En los próximos días una ciudad judicial por casi 40.000 millones de pesos. Obras que expresamente pedí no se licitaran porque las prioridades son otras. Por supuesto, y con la ley, con la Constitución en la mano, esas obras faraónicas las debería anular y denunciar el vaciamiento del Estado, un saqueo del Estado provincial. Porque a esta altura parece que hay complicidad entre el gobierno saliente que licita obras faraónicas a un mes de irse y algunas empresas constructoras que eventualmente participen en las obras licitadas. Ahí hay una figura de anticipo financiero de obras que normalmente se entregan al inicio de cada obra que pueden llegar al 30% de su valor sin poner un ladrillo aún. Y también el gobierno el 10 de diciembre. Entonces, todo esto hace responsabilidades patrimoniales tanto a los funcionarios como a los contratistas y seguiremos muy de cerca de esta situación. Gobernador Poy, muchas gracias. Lo del gobernador anticipado. ¿La asunción cuándo es, Claudio? El 10 de diciembre. El 10 de diciembre. Gracias por este contacto con Cadena 3, Claudio. Que tengan buen día. Gracias, Miguel. Buen día.